La fuerza pública se encuentra desplegada por todo el territorio nacional, brindando garantías de vida para pueblos y comunidades. Bienvenidos a este resumen informativo en el que les presentamos algunas acciones para la paz. Hoy, gracias a una operación conjunta e interagencial, desacamos la desarticulación de una banda transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes. Asimismo, la incantación de 2.495 kilos de marihuana en las carreteras del país por parte de la Operación Arcángel de la Policía Nacional. Estas y otras acciones para la paz en beneficio del aumento de la vida. La creciente súbita del río Micay ha afectado la vida de los habitantes del municipio de López de Micay, en el Cauca. Por eso, hasta allí llegaron los soldados del Batallón de Acción Integral Número 3 del Ejército Nacional para auxiliar a los pobladores del casco urbano mientras superan esta calamidad. En desarrollo de una operación conjunta entre la Armada de Colombia, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fiscalía y la DEA fue desarticulada una estructura transnacional de narcotráfico que delinquía en el Pacífico colombiano. Dentro de los 12 capturados se encuentran los cabecillas alias Román, alias Oman y alias Carlina, quienes por pedido encargaban la construcción de semisumergibles para transportar grandes cargamentos de cocaína hacia Norteamérica y Europa. Con sobrevuelos a 30.000 pies de altura, la Fuerza Aérea colombiana y sus aeronaves de vigilancia y reconocimiento monitorean el volcán Nevado del Ruiz, a fin de brindar imágenes en tiempo real para mantener la alerta y priorizar protocolos en caso de emergencia. Con la Operación Arcángel, la Dirección Antinarcóticos de la Policía incautó recientemente 2.4 toneladas de marihuana en las carreteras de Cundinamarca y Santander, afectando las finanzas de organizaciones criminales en aproximadamente 8.300 millones de pesos. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional seguirán fortaleciendo su grado de legitimidad ante todo el pueblo colombiano, despegando sus capacidades de seguridad en todo el territorio nacional. Nos vemos en 8 días con más acciones para la paz.